Voy a presentar a todos ustedes el comité VEDOR que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad de nuestro sorteo. El día de hoy está conformado por el delegado de la gerencia de la Lotería de Desaralda, Walter René Molano. Nos acompaña la delegada de control interno, Ana Valeria Restrepo Salazar. El delegado de la Secretaría de Gobierno, Juan Sebastián Ramírez. Y el delegado de apostar, José Alejandro Cano Montoya. Muy bien, vamos a iniciar en esta noche con nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestros números ganadores. Primer pala beca por 30 millones de pesos y el número ganador es 8, 1, 3, 2, de la serie 155. 8, 1, 3, 2, de la serie 155, el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos por nuestro segundo seco para la beca en esta noche por otros 30 millones de pesos. Ustedes tienen las baloteras y tenemos por 30 millones de pesos como número ganador de nuestro segundo seco para la beca. El número 2, 3, 2, 3, de la serie 157 es el número ganador de nuestro segundo seco para la beca que inicia el sorteo de las baloteras para nuestro tercer seco para la beca. Tercer seco para la beca. 9, 5, 0, 6, de la serie 39. 95, 0, 6, de la serie 39, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto seco para la beca. Y cerramos nuestros secos para la beca de 30 millones de pesos. Con el número 3, 7, 1, 2, de la serie 166. 37, 12, de la serie 166, el número ganador con el que cerramos nuestro cuarto seco para la beca. Vamos a nuestros tres secos cafeteros. 35 millones de pesos cada uno. Vamos por los primeros 35 millones. ¿Qué inicia el sorteo de las baloteras? 35 millones de pesos con este primer seco cafetero. Con el número 4, 4, 2, 2, de la serie 32. 44, 22, de la serie 32, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche de lotería del Risaralda. Segundo seco cafetero por 35 millones de pesos. El número ganador es 8, 7, 0, 2, de la serie 78. 87, 0, 2, de la serie 78, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero por 35 millones de pesos. Cerramos nuestros secos cafetero con el siguiente número. 4, 4, 3, 5, 1, de la serie 71. 43, 51 de la serie 71, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Y vamos ahora con nuestros secos para el negocio. Cada uno por 40 millones de pesos. Aquí dice el sorteo de los valuteros para conocer el número ganador de nuestros primeros 40 millones de pesos en este primer seco para el negocio. Primero seco para el negocio por 40 millones de pesos. El número ganador es 8, 5, 8, 8, de la serie 165. 85, 88 de la serie 165. El número ganador de nuestro segundo seco pal negocio. De nuestro primer seco pal negocio. Vamos por nuestro segundo seco pal negocio que inicia el sorteo de las baloteras. Se detiene por completo las baloteras y nuestro seco pal negocio. Número 2 por 40 millones de pesos es 7, 5, 3, 7, de la serie 144. 75, 37 de la serie 144, el número ganador de nuestro segundo seco pal negocio. Vamos con nuestro seco compra auto. Son 45 millones de pesos los que están en juego en este momento. Y se detienen las baloteras para conocer el número ganador de nuestro compra auto. Y el número es 7, 9, 3, 7, de la serie 118. 79, 37 de la serie 118, el número ganador de nuestro seco compra auto. Inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestra escalera millonaria. Se detienen las baloteras y tenemos la escalera millonaria. Y a por 45 millones de pesos y otras formas de ganar 3, es el número ganador, 4, 9, 2, de la serie 99. 34, 9, 3, 4, 9, 2, de la serie 99, el número ganador de nuestra escalera millonaria. Y antes de nuestro premio mayor de la Lotería de Risaralda, en pantalla de nuestro canal Telecafe y también a través de nuestra fanpage, les presentamos a ustedes los números ganadores de nuestros pre-sorteos, que también se llevaron a cabo a través de nuestra fanpage y en presencia de nuestro comité BED. Tenemos en pantalla los números ganadores de nuestros secos de paseo por 20 millones de pesos. 72, 72 de la serie 107. 76, 89 de la serie 150. 59, 16, serie 128. 16, 90, serie 31. 22, 72, serie 35. 28, 67, serie 126. 71, 26 de la serie 105. 0, 3, 0, 5 de la serie 52. 75, 81 de la serie 25, 73, 77 de la serie 73. 91, 31 de la serie 135. 25, 0, 6 de la serie 171. Y el número ganador, los números ganadores de nuestros cinco secos de lujo por 25 millones de pesos. 20, 19, serie 0, 5. 55, 26, serie 77. 22, 15, serie 60. 15, 35 de la serie 79. Y 82, 0, 0 de la serie 165. Y para este sorteo 27, 43 de la lotería del Risaralda, el viernes 13 de mayo del año 2022. Le preguntamos a nuestro delegado de la Secretaría de Gobierno si autoriza el sorteo del premio mayor. Sí, autorizo. Ha utilizado, no damos más espera y que dice el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda por 1.400 millones de pesos. Se detienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador. 1, 4, 4, 6 de la serie 151. Repetimos, 1, 4, 4, 6 de la serie 151. 1, 4, 4, 4, 6 de la serie 151 es el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda. Delegado, ¿es correcto este número? Sí, es correcto. Siendo correcto este número, ¿aprueba usted entonces el sorteo del premio mayor de la lotería del Risaralda? Sí, se aprueba. Aprobado. Felicitaciones a los ganadores en este sorteo 27, 43 de la lotería del Risaralda el viernes 13 de mayo del año 2022.